Con mi burrito sabanero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito, ya vamos a llegar Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Que baile ese burro, viejo Que baile ese burro, viejo Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va flotando Con mi cuatrico voy cantando Y mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apurate mi burrito Ya vas a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apurate mi burrito Pa' moza ver a que sou Pa' moza ver a que sou Pa' moza ver a que sou Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki